Yo como jugador de fútbol no me gusta perder a Víctor porque para mí es el mejor portero del mundo. Entonces en ese sentido lo echaré mucho de menos cuando no esté. Pero como persona, como he dicho antes, respeto al máximo y apoyo su decisión porque cada uno es dueño de su vida, si puede serlo. Pero en ese sentido no hay nada que reprochar. No se entenderían los títulos del Barça sin Víctor. Es decir, el porcentaje de importancia que tiene es altísimo. Entonces la valoración, cada uno sabe lo que hace. En ese sentido Víctor es para mí el mejor portero del mundo y para muchísima gente también. No, a ver, yo creo que una decisión así no tiene que ser fácil. Es decir, estamos hablando de que toma la decisión de no renovar, pero yo creo que es más difícil decir no a este equipo. Es decir, no a este equipo en esta situación, en el momento que vive el club, no es fácil decir no sigo aquí. Entonces en ese sentido es una decisión personal que él habrá analizado durante tiempo. y nada más, totalmente respetable y apoyada porque para mí no es un jugador de fútbol, sino es una persona que decide cosas en su vida y por lo tanto estoy a su lado en ese sentido. Mi ilusión es poder acabar aquí. Llevo muchísimo tiempo aquí y esa es mi ilusión. El único hándicap que podría haber sería el tema del rendimiento. Siempre lo he dicho, el día que yo no rinda o el club no tenga la sensación de que rindo para estar aquí, pues evidentemente que no estaré. Pero espero que eso suceda dentro de unos cuantos años. Gracias.